Con una puesta en escena y la presentación del programa Invito, que va dirigida a los jóvenes con diferentes problemáticas sociales, se realizó el lanzamiento de la Semana de la Juventud en Barranca Bermeja. Seguimos formando, digamos que liderando espacios a nivel de juventudes para fortalecer el vínculo en lo que tiene que ver la relevación o la revelación generacional y lo que tiene que ver la siguiente generación. Por eso es necesario que los jóvenes hoy en día tomen su papel y asuman su responsabilidad para que eso marque de manera positiva su vida. Diferentes actividades se desarrollarán en el marco de esta Semana de la Juventud, que irá del 13 hasta el 19 de agosto en el Centro de Desarrollo Juvenil. Nosotros estamos trabajando todo lo que es la parte de sensibilidad de violencias sociales, a través de una obra de teatro, donde nosotros vamos a tratar de dar un contexto y tratar de hacer un mensaje de formador a formadores. Y en esto, ustedes saben que en Barranca Bermeja tenemos una tasa de desempleo casi del 23%, que ha generado diferentes temas de salud mental en algunas personas y queremos nosotros tener una formación a esos formadores que en algún momento de su vida puedan dar un consejo, puedan dar una palabra de motivación a cualquier otro barranqueño que se encuentre en una situación que obviamente pueda conllevarlo posteriormente a subsidio o cualquier obviamente otro tipo de violencia social como el bullying o cualquier tipo de otra adversidad que se encuentre pasando. Las diferentes actividades que se desarrollan durante esta actividad van dirigidas a los miembros de las plataformas de juventudes con el apoyo del gobierno departamental y la coordinación de la administración municipal.